Finalmente, después de miles de cosas que se han dicho en torno a Griezmann, el francés ha brindado una entrevista para Movistar en el programa de Jorge Valdano donde ha asegurado que se ha cansado de que todo el mundo hable de él y que hasta el día de hoy él había decidido quedarse callado y hablar en el campo, pero que hoy dijo basta. Yo creo que desde que he llegado, desde mi presentación, porque como dije ese día que no quería hablar afuera, sino en el campo, porque soy así, porque es lo que mejor me da con el balón en los pies, pero yo creo que es hora de poner las cosas en su sitio, porque ya voy mucho tiempo aguantando cosas, comentarios y ya dije que ya basta. Lo primero y lo más importante es que Griezmann desveló cuál fue la conversación que tuvo con Messi en su llegada al Barcelona. Confirmó lo que la prensa aseguraba, que Messi se había cabreado por su no en el mercado cuando Messi salió públicamente a invitarlo que llegue al Barcelona, pero que a pesar de eso dijo que Messi está a muerte con él. No, yo hablé con Leo después, cuando llegué y él me dijo que cuando yo rechacé la primera vez de él, pues que le jodió, le dolió, porque él había hecho comentarios públicos y me hubiera pasado a mí igual, y que al final dije que no, porque desde que esté en su equipo con él, compañero con él, pues que iba a muerte conmigo y es lo que noto, lo que siento que... Además de aclarar su relación con Messi, aseguró que no tiene ningún contacto ni relación con su ex representante Eric Olharz, quien acusaba a Messi de tener un régimen del terror en el Barcelona, también aclaró las declaraciones de su tío, quien acusaba a Messi del bajo rendimiento de Griezmann. El francés ha asegurado que no tiene ningún contacto con su tío y que él respeta mucho a Messi y que han conversado para aclarar este tipo de declaraciones de su supuesto entorno. De esta manera, Griezmann ha hablado fuerte y claro en su relación con el capitán del FC Barcelona, el 7 del Barcelona ha dejado claro que no hay ningún mal rollo entre ellos y lo que se diga por fuera o de su entorno sale de sus manos y que lo demás es cosa de la prensa. Por último, el francés pidió a la prensa, afición y candidatos a la presidencia y también periodistas parar con comentarios malintencionados en torno a su futuro o al rendimiento que tiene en el equipo. Aseguró que está consciente de su bajo nivel pero que necesita el apoyo de la afición y que no sigan buscando más peros, en pocas palabras que lo dejen en paz, ya que desde su llegada no le han permitido disfrutar su estadía en el Barcelona. Es como no parar, ¿no? Pero igual yo también le doy pie a que, porque como no hablo, pues le doy pie a la gente que pueda hablar y opinar de mí. Pero sí, como siempre, algo malo, si no es por Leo, pues es por el futuro presidente, si no es el que me voy a ir en enero o porque me quieren vender el club, siempre hay algo nuevo y al final no termino de disfrutar, no termino de estar tranquilo, de levantarme a la mañana y decir que hay algo, no, no hay nada, bueno, ahora puedo hacer lo que quiera, pero ojalá después de esta entrevista ya se va a calmar.